Estamos presentando el proyecto de instrucción físico-militar que se parte a todos los paramédicos con licencia de conducir y los paramédicos de cubículo para que ellos estén fortalecidos físicamente en las actividades de la atención prehospitalaria y en posibles rescates, antiemergencias o preparados para algún tipo de desastre. Y es por eso que cada jueves de semana estamos realizando estas actividades con 12 módulos. El primer módulo va a concluir justamente este fin de mes, empezando un segundo módulo el 1 de febrero y en esto vamos a tener el apoyo de la Guardia Municipal de Transporte. Son instructores dentro del SUMA que han participado justamente 5 años en el programa de la ONU que fueron a Haití. Entonces ellos con conocimiento de instrucción militar básica están dando la capacitación. Y es bueno tener o contar con este personal que tiene algún interés y tiene la instrucción como para poder brindarnos los conocimientos y así fortalecer el sistema de emergencias médicas del alto.